Somos Noticia Con un mes de anticipación a las elecciones extraordinarias de los municipios de Acajete y Coapiaxtla de Madero quedará suspendida la entrega de apoyos a los beneficiarios de diferentes programas sociales aseguró el delegado de la Sede Sol en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet El viernes en la mañana, por parte de esta delegación y creo que de todas, del gobierno de la república las juntas, perdón, las camionetas o los automóviles y todo quedan a resguardo de las delegaciones en los encierros y hasta ahí El viernes nosotros, se trabaja todavía, se elabora el viernes ¿Cuántos vehículos son los que estarían a... Depende, porque es que tenemos, nosotros traemos aproximadamente como 70 vehículos todos quedan a resguardo además se desactivan electrónicamente, quiero decirles automáticamente desde la Ciudad de México o sea, que dejan en los estacionamientos y vehículos que andan circulando se desactiva por satélite ¿Previo a esto que se ha hecho para evitar que candidatos se... No, fíjate que no, aquí no, afortunadamente no, aquí no recibimos a candidatos ni aspirantes ni a nadie aquí no, los programas son específicos y estamos enfocados únicamente y exclusivamente a trabajar con los presidentes municipales, con el gobierno del estado en el combate a la pobreza ¿Ese fin de semana se van a suspender lo que son la entrega de apoyos entonces? Sí, bueno, el viernes se suspende de por sí, porque bueno Para Somos Noticia, Naya de Rodríguez